Hola, soy Alonso Barrasa, chef de cocina, y quiero invitarlos, junto a mi colega Felipe Macera a disfrutar de las siguientes recetas. Choro zapato en caldo de pollo y tocino. Los ingredientes son choro zapato, caldo de pollo, vamos a usar cebollas, ajo, ají cachocabra, tocino, vamos a considerar también un poco de cilantro y perejil, vino blanco. Ok, vamos a iniciar la preparación. Lo primero, vamos a tener un plato de greda, un sartén de greda, que vamos a llevar al fuego. Si no tiene esta herramienta podrá usar un sartén tradicional, señor, no se preocupe. Vamos a poner un poco de aceite, y vamos a cortar nuestra cebolla. Vamos a usar una juliana de cebolla, más bien gruesa inicialmente, para luego cortar y obtener entonces unos trozos de cebolla, unos cuadritos de cebolla grandes. Bien, tenemos nuestra cebolla cortada en trozos, entonces, en cuadritos, nuestro ajo, dos dientes de ajo, los vamos a aplastar, para quitar entonces fácilmente la piel. Procedimiento ya tradicional para nuestra receta, ¿verdad? Vamos a cortar finamente el ajo. Procure cortar el ajo, señora, no sus dedos, por favor. Un poco de cilantro y perejil mezclado, pero solo las hojas. Vamos a juntar bien, separamos nuestro cebolla y ajo, y ahora picamos el perejil y el cilantro juntos. Así, una sola vez, basta y sobra. Vamos a tomar nuestra lámina de tocino. Así, y vamos a cortar primero unas tiras. Luego, unos trozos pequeños de tocino. Ahí está. Cebolla, ajo, cilantro, perejil y tocino. En nuestra sartén de greda que teníamos al fuego, vamos a incorporar entonces la cebolla y el ajo. Ahora, el tocino. Volvemos al fuego, levantamos un poquito el fuego y revolvemos. Una pizca de sal. Y una pizca también de nuestro merquén chileno. Un poquito más de sal. Ahora, nuestros chorros de zapatos bien limpios, los vamos a poner sobre esta preparación. Vamos a agregar nuestro vino blanco. Y ahora nuestro caldo de pollo. Una buena porción de caldo de pollo. Y vamos a poner nuestro ají. Lo partimos así brutalmente con la mano y ponemos una buena porción de ají adentro. Este ají es opcional. Si lo quiere sin picante, déjelo fuera. Yo lo recomiendo. Vamos a abrir nuestros chorros de zapatos. Mire eso. Grande, carnoso, fresco. Un color mantequilla alucinante. Vamos a abrir un segundo. Mire eso. Un color distinto. Qué bonito, ¿no? Las variedades de nuestro mar chileno. Uno más. Y estamos con nuestros chorros de zapatos en caldo de pollo y tocino y tocino. Mmm. El toque final. Perejil y cilantro picado. Qué lástima no haber guardado un poco de vino blanco. Ahí está. Nuestro chorro de zapatos en caldo de pollo y tocino. Bueno, espero les haya gustado. Y no olviden visitar www.litoralpatagonia.cl